1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tercera estación, a él Jesús por primera vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador La cruz hiende, destroza con su peso los hombros del Señor La turbamulta ha ido agitándose Los legionarios apenas pueden contener la ingrespada Enfurecida muchedumbre que, como río fuera de cauce Afluida por las callejuelas de Jerusalén El cuerpo estenuado de Jesús se tambalea Ya bajo la cruz enorme Desde el corazón morosísimo llega apenas Un añito de vida a sus miembros y alabas A derecha e izquierda El Señor de esa multitud Que anda como ovejas sin pastor Podría llamarlos uno a uno Por sus nombres, por nuestros nombres Ahí están los que se alimentaron En la multiplicación de los panes y de los peces Los que fueron curados de sus dolencias Los que adoctrinó junto al lago y en la montaña Y en los pórticos del templo Un dolor agudo penetra en el alma de Jesús Y el Señor se desploma extenuado Tú y yo no podemos decir nada Ahora ya sabemos por qué Pesa tanto la cruz de Jesús Y lloramos nuestras miserias Y también la ingratitud tremenda del corazón humano Del fondo del alma Nace un acto de confección verdadera Que nos saca de la constración del pecado Jesús ha caído para que nosotros nos levantemos Una vez y siempre Pequé, Señor, pequé Y que la llena de la historia De la historia De la historia